Es su peor counter ¿Contra quién vamos ahora? Dumbo Voy a quitar movilidad de carga Equipo, equipo, equipo Equipo, equipo Vale Tauros ¿Y qué necesita Tauros Para que le proteja un Rotom? ¿Y Garchom? ¿Podría ir? Pero dale el mensaje entero Mezcarada Mezcarada Creo que entra mejor Este y este Te voy a pegar tal golpe Que nos vamos a morir los dos Vos por el golpe Y yo por la onda pasiva Ha sido gracioso Me voy a quedar aquí Mientras me tía Me voy a quedar aquí Me tía Mientras voy en el coche Que me han sobrado muchos datos E igual te sirve Aunque no te escucho Pero bueno No me querrá mi novia ¿No? Aquí también estoy en directo En Twitch Rivero Por si acaso Vale Mousehost Silvium Alright Aquí nos la vamos a jugar un poco Bueno Espérate No sé si me la quiero jugar tanto Sí Tengo que hacer esto No tengo otra opción Reliferación Bloqueado A bocajarro Vale Vale, vale, vale Voy a cerrar ventana Es que ya me ha dado un poco de frío Nos comemos una buena torta ¿No? De Silvium Pero bueno Es mejor que Que un proliferación Vale Ahora nos saca Sid Seizor Si yo me hago Terafuego Le puedo matar a alguien más que a Seizor A Mioscarada Puede tener a Talonflake Y luego tiene a Garchon Que me podría matar Más fácil Aquí tengo Terafuego Y aquí tengo Tera Tierra O sea que lo mejor es Que haga Terafuego Porque Tera Tierra Me vuelvo más débil Para él Creo Y no me equivoco Vale Perfecto Si tiene a Mioscarada Lo hemos hecho muy bien Si no tiene a Mioscarada Pues no sé Cómo lo hemos hecho Pero bueno Seguimos teniendo Levitación O sea que Nice Vamos a sacar Corby Nice Talonflame Vale No sé No sé que Tera Puede tener Talonflame Volador Planta Agua Vale Lo aguantamos Digo Como no lo aguante Vale Le hemos hecho mucho daño Con el casco dentado Y el Lifeord Está afuera Vale Ahora vamos a hacer respiro Respiro Que por lo que se ve Es lo que yo no hago Porque me estoy ahogando Un poco Por haber tenido La ventana abierta Pero bueno Cositas del directo Y vamos con Rayo ¿No? Si es como yo Y hace Tera Tierra Me ha humillado Pero Puede ser Tera Acero Tera Agua Tera Fuego Tera Fuego Vale Le va a atacar Corvina Que no sé Si lo aguanto Vale No lo aguanto Pero bueno Tenemos Hidrobomba Y a Rotor No debería De matarlo Ojo No debería Veremos a ver Pero no debería Ahora si lo ve Bueno Vamos a hacer Terremoto Hidrobomba Y yo creo que hemos ganado Terabyte Si no Hemos ganado Hemos ganado Oye El equipo Será mordisco Hombre El equipo Está funcionando ¿No? Los cambios Desde que lo he cambiado No me digusta No me digusta No me digusta No me digusta T всё Tse